Prepara a tus tres mejores amigos y sal del refugio para enfrentarte a hordas de infectados en esta gran saga. Left 4 Dead es un juego de disparos tipo survival horror donde tienes que sobrevivir sea como sea, siempre y cuando teniendo un gran trabajo en equipo pero no dudes en dejar a un compañero caído, es su vida o la de todo el grupo. Una serie plagada de zombies y datos curiosos. Llega al refugio más cercano y ponte cómodo pues estás por escuchar 20 curiosidades de Left 4 Dead. En el refugio donde iniciamos el cuarto capítulo de No Mercy está escrito en una pared que el 53.595 es una mentira. Recordemos que eliminar esa cantidad de zombies es un logro del juego, esto es una parodia y referencia al The Cake is Alive del juego Portal. Todos los relojes del primer juego marcan la misma hora, 8.24. En el cartel de The Passing puedes encontrar las siluetas de los sobrevivientes del primer juego. En muy raras ocasiones puedes escuchar a los zombies hablar, esto no es una leyenda urbana, e incluso en una pared del juego puedes leer la frase, ellos pueden hablar. En un baño en el segundo juego aparece la frase, cientos de armas pero ningún rollo de papel, espero que esa persona no lo haya escrito con su propio excremento. Una de las armas disponibles en el juego es un bat de cricket, igual al que usa el protagonista de Shaun of the Dead. Para crear la banda sonora del juego se contrataron a 7 bandas de rock distintas. En los primeros apartamentos de la campaña de No Mercy hay una caja de cereales con la imagen de los personajes de Team Fortress 2, además podemos leer, colecciona las 10 figuras, cosa rara ya que los personajes de dicho juego son 9. En el primer capítulo de la campaña de The Paris puedes encontrar una rojola en la cual puedes escuchar algunas canciones, con riesgo de atraer infectados claro. Una de estas canciones es Still Alive, el tema de los créditos de porta. En la carpeta de sonidos del primer juego podemos encontrar ladridos de perros zombie, por alguna extraña razón fueron removidos del juego. En la sala del generador de la campaña de The Passing podemos ver el cadáver de Bill con un rifle M16. Si lo deseas, puedes tomar el arma pero no usar el desfribilador para devolverle la vida. Existe un juego de arcades en Japón de Left 4 Dead llamado Survivors. Al llegar al centro comercial en la campaña Punto Muerto, Nick dice, un centro comercial, que original, haciendo referencia a que muchas de las películas o juegos de zombies se ambientan en un centro comercial, como Death Rising o Down of the Dead. En el juego Payday de Haste hacen una referencia a este juego de zombies cuando en una misión los ladrones están en un hospital llamado No Mercy y que además pueden usar las máscaras del Hunter, Tank, Smoker y Boomer. Y por si fuera poco, aparece Bill preparándose para ser operado. Cuando Lois toma una UCI a veces dicen, esto es como el Counter Strike. En la campaña Death Center, en la tienda donde debemos entrar para conseguir los refrescos para el dueño de la armería, vemos que la tienda se llama Save for Less, burlándose del nombre del juego y a una tienda en la vida real, Food for Less. El Riot Infected fue censurado en Australia y Alemania, debido a que estos lo consideraban un ataque violento contra las fuerzas de seguridad. Las piedras que te lanza el Tank pueden ser destruidas con las escopetas, con las UCI, las pistolas, etc. Si caminas en círculos es muy muy complicado que el Hunter te atrape. En The Passing aparecen varios textos en una pared haciendo referencia a distintos juegos o películas, como Dawn of the Dead, Dark Rising y Plantas contra Zombies. Fui a salvar a mi perro. Si no vuelvo en 15 minutos, dejen todo y vengan a salvarme. Otis, no tengo carretes. No hay helicóptero. Los infectados son demasiado rápidos. No lo voy a conseguir. Ed es el rey de los zombies. Buscando una M60, ven a verme. Roger, fui al centro comercial. Ahora que conoces un poco más de esta saga, toma tu mejor arma y sal a destrozar zombies. Solo que ten cuidado con el boomer. Te recuerdo que no hay tiempo para bañarte y si te vomita, nadie te va a aguantar. Por mi parte es todo. Si te gustó el video, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete para no perderle pista a mis videos y no olvides seguirme en mis redes sociales. Los links los encuentras en la descripción junto a listas de reproducción con más curiosidades y videos que te pueden interesar. Espero tengas un excelente día y nos vemos en el apocalipsis. Si es que no me matan primero.